La información que salió tiene, existe, hay datos que son verosímiles. Hay otros datos que es apresurado darlos por cierto. Por ejemplo, que estén vinculados a SOSA o sean cómplices, ni mucho menos. Lo que sí se ha detectado es que funcionarios, que fiscales, que son sustitutos, es decir, que están transitoriamente acá, han ingresado a legajos que tienen vinculación a otras investigaciones que se están llevando adelante y ellos no están a cargo. Se ha detectado que han ingresado a legajos en que personas que cuando ellos ejercían la profesión libre tuvieron algún tipo de relación abogado-cliente, ahora aparecen ingresando a esos legajos. Eso es lo que se ha detectado, lo que yo he observado a través del sistema informático y lo he puesto en conocimiento de la Procuración. No estoy hablando ni nadie está afirmando de una complicidad con un grupo mafioso, ni mucho menos. Se han observado irregularidades. Pero acá lo concreto es que existe una sucesión que tramita en un juzgado civil. En esa sucesión se ha presentado gente que aparece como teniendo reconocimiento de deuda de la persona fallecida, ejecutando documentos, que es documentación que posiblemente sea apócrifa o no. Eso es materia de investigación, no lo sabemos, pero así hay denuncias que dicen que esos documentos que se intentan hacer valer en un proceso civil serían falsos. Eso hay que investigarlo y hay que probarlo. Yo no puedo aventurar de que sea así. Pero llama la atención que esas personas que intentan hacer valer esos documentos y que hay una denuncia acá, hayan sido en algún momento clientes de algunos abogados que hoy son funcionarios y han accedido a través del sistema a mirar cuál es el trámite de la investigación, cuál es el trámite del legajo, justamente en estos legajos que no tienen nada que ver. Gracias.